Está en el misterio De la final ¿No se puede quitar esto? Justo cuando se acaba la canción Justo cuando se acaba la canción Ahora sí, cambiamos de canción Ahora ya salgo feliz Nueva canción ¡Oh! Troleaditos ¡Venga! ¡Venga, troleaditos! A vuestra puta casa ¡Venga! En el canal de Sofía aparte ¡Shish!